Iberostar Tenerife se ha propuesto pulverizar todos sus récords esta temporada. Ya había firmado el mejor arranque de su historia del club en ACB y ayer logró la victoria más amplia, más abultada de su trayectoria en la máxima categoría. La plaza en la Copa del Rey ahora está ya muy muy cerca. El Iberostar Tenerife vive su momento más feliz en muchos años. Prepara la visita al abelino italiano en la Champions League cuando en el ambiente flota aún en este mismo recinto el eco de la victoria más amplia de la historia aurinegra en ACB 46 puntos de ventaja sobre el Montaquit fue en la brada inmejorable modo de cortar una serie de tres derrotas seguidas, dos en ACB. Es verdad que veníamos ahora de dos derrotas seguidas y bueno, ganar y además en casa y de esta manera pues te da moral y te da confianza para el próximo partido. Los aurinegros son la revelación de las nueve primeras jornadas ACB son terceros con siete victorias, cinco de ellas por diez o más de ventaja. La más apretada fue por cinco puntos. En Europa el balance es de dos derrotas y tres triunfos todos ellos con resultados abrumadores ventajas de 28, 46 y 22 puntos. El equipo partirá este martes de viaje sin frambas que es el gallego estará de baja entre siete y diez días por una rotura fibrilar. Marius Grigonis tras varias semanas al margen vuelve a estar disponible. poього. Habib! him!